Música 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 Me extrañaras Igual que vos Me extraño tanto Si Lloraras Igual que yo Me extraño tanto Por volverte a ver Aunque ahora Otro ocupe Mi lugar Porque es tarde Para poder regresar Me extrañaras Cuando en las noches Vidas a vivo Y no estés Junto a mi Me extrañaras Solo con juana Pensando en ti Amor Me extrañaras Cada mañana Y el beso Te recuerdo Es justo a mi Me extrañaras Que lloro Recordándote 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 Amor Recordándote Recordándote Esto sigue grabando Yo lo chico La segunda parte Me choco Me choco No, no, ahí Tomá, déjame ahí Señor de mí Jajaja Jorimpeños Me voy a dar un play Para ti me voy a dar en el cielo Para Mariela Diclayte Quiero mucho Malmimo Malmimo